Hola, ¿qué tal? A toda la comunidad de Deportes en Treinta, sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. Nuevamente me encuentro con Alex Mexicano, mi compañero. Estamos empezando la semana y vamos a dar un resumen del fin de semana, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, amigos. Sí, también aquí contentos de estar una semana más, un episodio más con todos ustedes. Y pues sí vamos a tener información porque hay mucho de qué hablar. Ya en las ligas ha habido resultados muy interesantes, tanto en la Liga de Europa como en la Bundesliga y también en lo que se refiere a la Liga Mexicana. Entonces, pues vamos a ir viendo qué hay de nuevo. Vamos a comenzar, ¿no, Mike? Claro que sí, Alex, porque después de tres jornadas sin ganar el Sevilla y el Barcelona, por fin pudieron sacar tres puntos. El Sevilla solamente ganó un gol por cero con un gol de penal, pero pues bueno, ganar es ganar. El Barcelona le ganó cinco por dos al Betis y Messi salió pues al medio tiempo desde la banca. Y la mala noticia aquí es que Ansu Fati salió lesionado y el día de hoy fue operado, Alex. Gracias a Dios, pues fue bien operado de la rodilla y lo malo es que va a estar cuatro meses fuera el chavito de 18 años. El Atlético de Madrid ganó cuatro por cero ante el Cádiz y Héctor Herrera nuevamente fue titular en el partido. El Real Madrid fue goleado cuatro goles a uno contra el Valencia, un partido pues con mala suerte, la verdad, del Madrid porque le marcaron tres penaltis en contra. Esto es la primera vez que se ve en la liga porque ni al Barça, ni al Atlético, ni a ningún equipo le habían marcado tres penaltis en algún partido. Entonces, pues bueno, así fueron los partidos más candentes y más interesantes del fin de semana de la liga. Vamos a pasar a la Bundesliga porque hubo Clásico Alemán. Claro que sí, este partido llamó mucho la atención en lo personal. No sé si habrás tenido oportunidad de verlo, pero en este partido pues estuvo lleno de goles, hubo buenos goles. Y bueno, pues ya como lo comentamos, el Bayern Múnich enfrentó al Borussia Dortmund y pues el Bayern ganó tres a dos. Esto lo posiciona como líder de la competencia y en tanto al Borussia Dortmund se refiere está en tercer puesto. Pero creo que en general fue un gran partido con varios goles y muchas acciones en ambos arcos. ¿Y qué crees, Mike? En esta ocasión pues el Leipzig volvió a retomar el buen camino y ganó tres a cero su partido. Entonces, pues ahí poco a poco parece que el Leipzig va despuntando, va reponiéndose y está en segunda posición. Y bueno, en otro punto también tenemos que el Bayern de Berkusen le ganó al Mönchengladbach tres goles a cero. Y bueno, esto pues hace más interesante la competencia porque recordarás que en los episodios pasados hemos estado analizando a estos tres equipos, por lo menos al Bayern, al Leipzig y al Borussia Dortmund. Entonces creo que la competencia está pues ahí, ¿no? Está para cualquiera de estos tres equipos. Ojo porque si se pone las pilas el Leipzig probablemente pueda alcanzar al Bayern e incluso pueda pues ser el líder de nueva cuenta, ¿no? Sí, muy probable, ¿eh? Porque pues bueno, el Leipzig no ha jugado contra, creo que contra el Bayern. Y ahí nada más como dato, Alex, el Bayern de Berkusen le ganó cuatro a tres al Mönchengladbach. Ahí nada más para corroborar un equipo, un partido, perdón, un poco apretado. Pero pues bueno, así queda la Bundesliga. Muy apretada, ¿eh? La verdad. Sí, sí, la verdad es que está muy interesante y sobre todo por la actuación del Leipzig. Yo no esperaba, esto es como el caballero negro de la competencia hasta el momento porque vaya que el Leipzig ha venido pues bastante bien, ha tenido buen ritmo de juego y pues ya como lo comentamos, ojo con el Bayern porque si en un descuido el Bayern llega a perder un partido y el Leipzig se pone las pilas y gana este mismo por diferencia de goles o por puntos puede ser el líder nuevamente y ojo porque entonces ahí la competencia estaría muy disputada. Nunca se había dado, o yo no recuerdo alguna competencia, algún torneo en donde un equipo, digamos, no con tanto renombre y que no es como muy reconocido, pues esté en la cima de la tabla. Estamos muy acostumbrados a ver al Bayern, al Borussia Dortmund, a otros equipos, pero jamás, yo no recuerdo de verdad, un equipo que vaya empezando batida a poco y se posicione en la cima de la liga. Exactamente, Alex, algo muy interesante y pues bueno, habrá que esperar cómo se van desarrollando los siguientes partidos de la jornada. Vamos a pasar a la Premier League porque el City y el Liverpool empataron a uno en un partido muy, pero muy movido, muy bueno la verdad y pues bueno, repartieron puntos en esta jornada. El Leicester City ganó a los Wolves de Raúl Jiménez, un gol por cero. Un mexicano pues jugó todo el partido, pero pues bueno, un resultado negativo para los Wolves. El Manchester United y el Chelsea ganaron sus respectivos partidos. El United le ganó 3 por 1 al Everton de Ancelote y James Rodríguez y el Chelsea goleó al Sheffield United 4 goles por cero. Vamos a pasar a la liga italiana porque pues bueno, hubo unos partidos muy emocionantes, hubo emparejamientos muy buenos de los primeros lugares de la tarde. Pues bueno, Alex, ¿qué pasó este fin en la Serie A? Sí, Mike, porque en esta competencia, en este fin de semana tuvimos tres empates y bueno, vamos a comenzar dando los resultados. Empezamos con la Juve y el Lazio que empataron 1-1. Aquí en este partido cabe rescatar que Cristiano Ronaldo nuevamente marcó gol y bueno, en otro partido de la Atalanta empató también 1-1 contra el Inter de Milán y bueno, pues han sido como buenos partidos. Y bueno, para el tercer partido que tenemos es que el Milan de Zlatan empató 1-1 también con el Sberon. Entonces, creo que fue un fin de semana un tanto extraño. La verdad, yo esperaba que por lo menos la Juve y el Milan de Zlatan se ayudaran a la victoria. Pero bueno, son cosas del fútbol. ¿Tú qué opinas a esto, Mike? Sí, un poco también cerrado porque pues vemos a la Juve ya empatando partidos en la Serie A donde hemos visto a una Juventus desde hace cinco años pues dominando, ¿no? El Milan ahorita se está levantando y pues bueno, viene de perder su partido anterior y ahorita le topó empatar. Y pues bueno, así como tú dices, algo extraño, pero pues así es el fútbol. También tenemos noticia de Chucky, ¿no? Sí, sí, tenemos una muy buena noticia. Y es que bueno, aquí el equipo de Chucky Lozano, el Napoli, ganó su partido. Y una buena noticia es que el Chucky Lozano puso la asistencia para el único gol que le dio pues la victoria a este equipo del Napoli. Creo que pues el Chucky ha sido noticia en las últimas semanas y qué bueno que haya ganado su equipo, que haya dado la asistencia para este gol y que pues bueno, siga su rendimiento a la alta. Claro que sí, esperemos que Chucky Lozano siga con esa confianza de la Tuzo. Y pues bueno, vamos a pasar a la liga de nuestro país, Alex, porque ya terminó todas las jornadas. Y pues bueno, ya tenemos a los cuatro clasificados a la liguilla y los clasificados al repechaje. Así es. Ojo aquí, gente, escuchen muy bien, paren muy bien la oreja para todos los aficionados, porque la competencia quedó de la siguiente manera. En primer lugar tenemos a León, ese fue el líder indiscutible, que bueno, en su último partido no pudo ganar. Si no hubiera roto el récord de puntos en los torneos cortos, el día de ayer empató uno a uno con Toluca. Luego en la segunda posición tenemos a Pumas, en tercero tenemos a América y cuarto tenemos a Cruz Azul. Estos cuatro equipos pasan directamente a la liguilla y no tienen que jugar nada de repechaje, lo cual puede ser una ventaja o desventaja, ya que se viene la fecha viva y esta fecha durará aproximadamente dos semanas. A continuación les voy a dar el repechaje, los equipos que entran al repechaje. En quinta posición tenemos a Monterrey, en sexto tenemos a Tigres, séptimo tenemos a Chivas, octavo tenemos a Santos, en novena posición tenemos a Pachuca, en décimo tenemos a Necaxa. Este creo que es uno de los equipos que dieron como la sorpresa que alcanzó a meterse al repechaje. En décimo, en número once tenemos a Toluca, que empató ya como lo comentamos, su último partido con León y en el último lugar, en el doceavo lugar tenemos al Puebla, nada más y nada menos. Oye, ahí se coló el Puebla, eh. La verdad yo no pensaba que el Puebla ni el Toluca porque pues bueno, en todo el torneo estuvieron como que regulares y algunos partidos muy mal y pues bueno, el siguiente video del miércoles, de hecho va a ser un análisis del repechaje porque ya están los partidos, ya están los días, los estadios y pues bueno, espero en el siguiente video porque Alex y yo vamos a estar aquí dialogando, dando nuestro pronóstico, nuestra opinión, un análisis muy directo sobre los equipos que van a jugar el repechaje y pues bueno, gracias Alex por toda esta tabla de la liguilla y el repechaje. Vamos a terminar con dos noticias así súper rápidas porque pues bueno, esta noticia es de la semana pasada pero queríamos retomarla aquí que es la NBA que pues bueno, esta liga de básquetbol en Estados Unidos ya tiene fecha de regreso y será el 22 de diciembre perdón, con 72 partidos en la temporada regular como 10 partidos menos de la temporada normal y pues bueno, vamos a... un mes y medio ya casi tenemos la NBA de regreso que pues es un alillo para todos los amantes del básquetbol y Alex, para terminar ahora sí con broche de oro vamos a terminar con una noticia de un mexicano porque Carlos Ortiz el día de ayer domingo se coronó campeón del Houston Open, tuvieron que pasar 42 años para que algún mexicano fuera a ganar un título en la PGA que es un torneo internacional de golf. Entonces Alex, pues otro mexicano más haciendo pues historia en este año porque hemos hablado ya en varios capítulos de varios mexicanos que han puesto pues el nombre de México en algo. Sí, sí, claro, es muy enorgullezador todas estas noticias que bueno, por ejemplo, aquí destaca en el deporte en el golf algo que no se habla mucho pero que pues no deja de ser importante y bueno, como ya saben pues nosotros a lo mejor nos gustaría conocer las noticias que tengan que ver con cualquier deporterista mexicano y sus logros nos sentimos muy orgullosos y bueno, pues enhorabuena para este golfista. Claro que sí Alex y pues bueno gente esto fue el resumen del fin de semana hubo muchos partidos interesantes, muchos movidos, muchos campeonatos ya regresaron la NBA, el golfista, bueno, fue un fin de semana muy movido y pues bueno, ya yo creo que en el deporte se está equilibrando pues la balanza por así decirlo de cómo estaba anteriormente la pandemia obviamente el fútbol sigue teniendo los partidos a puerta cerrada pero pues ya es un alivio de que pues tengamos todas las competencias y pues bueno, nos vamos a ver el siguiente episodio Alex que ya mencionamos sobre este análisis que vamos a tener aquí de pues del repechaje de hecho toda esta semana vamos a estar hablando como que de la Liga MX y de algunos datos históricos y todo como que dando ese hincapié al torneo del repechaje y a la Liga Alex sí, sí, sí vamos a estar muy muy al pendiente de toda la actividad de la Liga MX si esperen el próximo video yo diría que se pongan muy cómodos cuando escuchen este podcast porque puede ser un poquito largo pero la verdad es que va a ser muy entretenido porque hay muchas estadísticas muchos números que rescatar y análisis información muy interesante que nos trae este nuevo repechaje ya que el repechaje va a ser a un solo partido entonces ahí veremos los pros y las contras de este nuevo formato de competencia claro que sí Alex y pues bueno gente no se les olvide darle like suscribirse al canal compartir y seguirnos en todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción y pues bueno Alex nos despedimos nos vemos el miércoles con este análisis que estamos diciendo y pues nada un saludo y un abrazo a la distancia cuídense y nos vemos el miércoles